Se va a presentar el programa de comunicación social del Estado mexicano, la integración de todos los medios de comunicación que dependen del Estado, es el sistema público de radio y televisión. Bueno, se termina la subvención, ya no va a haber el llamado chayote, se acaba el soborno a medios y a periodistas. Entonces, vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Se autorizaron alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos para publicidad, que significa la mitad de lo ejercido el año pasado. Estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación dos ductos. En el caso de Monterrey ya vamos avanzando para normalizar el abasto. La camioneta, pues sí, es la que voy a usar aquí, el carro que he usado siempre. Y para salir, pues sí, una camioneta más resistente. ¿Tiene blindaje? No, 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 no. Eso también. Las blindadas, qué bien que me recuerda sobre eso, van al tianguis. Sí, me he quedado a dormir aquí. Y de una vez lo expreso, se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo ese departamento con el presidente Peña. Entonces, existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días. Y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos.